ah vamos es que el que sale primero que tiene más ventana ahora salgo yo de los últimos no no yo tengo la meta parece no de la que hoy el coche de verde reventado han cogido los nuevos no ve ya está que atrás la que coge esto amigo y ahora que me ha dado por el culo ahora que me ha liado a mí en un momento qué tonta por dónde por el solano y yo quiero el verde a él te arrebés y todo se han saltado los puntos no claro no ha saltado los puntos bueno que él y no 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 a ti ha machado uno azul tío ha sido yo tío perdona pero no ha sido queriendo eh no para nada ha sido un fallo técnico no para nada que yo no he hecho a nadie no he hecho ni a ellos te voy a salir que no para nada te voy a recuperar ahora tío vamos vamos como vais como vais señores el oso el 10 segundo el verde no veo el verde niño el primero es muy listo se queda frenando eh para que no le pegue yo porrazo por el culo quien es el naranja este yo no para de chocarme por el culo lo ha pasado por tonto por tonto se ha chocado ha ido a chocarme como ha hecho y he frenado jajaja esto es lo que estoy haciendo yo aquí con uno tío ya están aquí todos están aquí todos están todos aquí pegados no pero muchas vueltas para el coche sin blip da tío ostia ahí va perfecto y en mi cuarto tío ahí si se matan tío ahí se ha matado uno pero ya me salio yo no vea tío no vea tío que asco tío el nestro este que 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 cerdo eh que ya es un cerdo tío voy cuarto vamos se están matando se están matando eh el rojo ese lo saco yo como vais señores que luches esto el cuarto lleva perfecto tío ya me han dado por el culo tío uno tío por donde la curva la curva todo bien comanso y no ha pasado por el lado tío que hace mira este tío y hay uno que va dando lagazo uno verde mire 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 que asco de este con daos porrazos este queda chalao vámonos cuarto cuarto ya no los cojo yo te veo a los tres primeros no los cojo ya tío man estás pegando porrazos tío como va Monqui tu que opinas yo el cuarto y el once vamo y el quino va al segundo no va al quinto o sexto no 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 es esto yo voy a traer el verde échalo échalo cuando pueda que por su culpa la he liado yo tío ahí si se matan tío y quedan dos más ¿sabes? como el troppo que me ha hecho el coche tío es que es muy malo este coche tío se va mucho tiene el alerón el centón no tiene el alerón se va mucho tío a mi lado tío que voy dentro tuyo quítate del medio tío que parece una papa quítate tío que supina tío iba a adelantar bien por el lado tío imagínate como va el Kili que el que me iba a pegar porrazos se ha ido pa'lante en vez de dar la curva tío de gracia se me ha chocado tío tío a mi si se matan esa es de Kili me estoy intentando pillarlo ya se la ha liado la ha liado cuidado que va pa' ti que va pa' ti bueno bueno aquí estoy esperándolo le ha liado yo solo no hace falta que venga yo también la he liado ostia pues no ve los que vienen ahí detrás te han matado te han matado he hecho un tapón que no vea Monky ahí arriba ya me han pegado por el culo tío no me me ha adelantado todo el mundo me ha adelantado todo el verde tío tío iban todos pa' allá tío me han echado ya no me cojo este cintuneado no lo cojo yo pero bueno te va mucho Monky sin el alerón eh te va mucho Monky sin el alerón eh y aparte que el coche no aguanta tío hay que revientar de momento había uno ahí cogiendo espárragos ahí afuera a ver he quedado muy pa' atrás tío por pues atrás me queda otro me he pasado un punto venga ya tío venga hombre eso no se hace aar me he pasado un punto tío el 13 tío fó Monky me he tratado un punto me he tratado tuya fó venga tírale mala pipa tío tu compañera como va es deseoso y he empezado la carrera yo primero me han empezado ya tío voy a coger uno aquí ya he cogido otro ahí hay unos cuantos juntos se han pegado el porrazo ahí hay otro más ahora te ha cogido tu rebufo te va a meter un leñazo ya te ha dado ya te ha echado es que es un mamón tío hasta ahora lo he hecho yo me he puesto yo a tiro en verdad a la carta yo también porque me he puesto yo para que me diera la culpa la tiene yo también lo estoy frenando lo estoy frenando hijo de puta la ha visto mongui no otra vez me ha echado ese te he visto ahí cuando te has echado como va Kili como es el puto nezurece el verde el verde el verde acaba de echar rojo es que lo he echado a todo el mundo tío y al narado te he quitado del medio es que lo he echado a uno toma ahora me carga al verde el verde es clarito no vale tío porque jugáis a pegar porretazo tío porretazo es que no vea tío hay un horror no me quieran tirar por el barranco mongui tiran uno por el barranco hay que pasar verde que pasao que iba a coger a mi pero el hijo de puta del rojo ese es de un mamodo el que me ha echado a mi cuarenta veces pero mongui que ahí te están matando es el verde es el sinvergüenza ese el cochino ese viene detrás mía cogiendo el rebufo ese lo hice yo me va ahora vaya toma verde hostia mongui el aparcamiento cuidado que va detrás que suerte si yo yo estoy haciendo aquí un pedazo de curva notas que no me coge porque es que estoy pilotando hombre hay uno naranja ahí molcado me va a coger otro pero ese me da igual que me coja fuera 15 no está mal no está mal vamos yo el 13 vamos no está mal no está mal no está mal no está mal